Hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review. Sí, sé que el jailbreak salió desde ayer o antier, pero ha tenido muchos problemas y sabes que a mí no me gusta traerte un jailbreak que va a tener problemas. O sea, no para ganar vistas te voy a traer una cosa que no sirve, que nos va a servir bien y que tú te vas a venir a quejar. Porque aunque te quejes conmigo, yo no voy a saber cómo resolverlo porque pues no soy programador, simplemente trato de hacerte las cosas mucho más fácil. Bueno, pero ya tenemos el jailbreak aquí. Los links de descarga están aquí abajo. Mira, es súper sencillo. Únicamente vamos a tener que desactivar lo que es el código de cuatro dígitos y lo que es el iCloud, o sea, Buscar mi iPhone. Para que este jailbreak pueda salir muy bien. Una vez que tenemos eso, vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora y vamos a ejecutar lo que es Tag. Nos vamos a asegurar que no tengamos ni iTunes ni algún programa que utilice los datos del iPhone. Y una vez que tengamos esto, lo vamos a abrir, doble toque. Vamos a poner en Ejecutar. Va a estar checando la versión. Una vez que el programa define que mi teléfono es compartible, únicamente voy a poner Instalar. Esto de 3K lo puedes quitar, lo puedes dejar. La verdad, no sé bien para qué sirve. No lo quiero descubrir, simplemente quiero el jailbreak. El jailbreak ahorita está en la versión de Siria de 1.17, 18, 18 más bien. La 17 tiene varios errores, así que una vez que lo iniciemos, vamos a tener que actualizar. Una vez que tengamos todo listo, mira, ya tenemos conectado, no tenemos nada abierto, le vamos a poner Iniciar. El proceso es algo muy rápido, lo puedes ver. Ya voy en 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay muchos programas, bueno, muchas veces se queda hasta el 20% y dicen que de aquí no pasa. Espero que a mí no me pase eso porque tendría que hacerte otro video de cómo solucionarlo. De todas formas, la solución te la estoy dejando aquí abajo en caso en el que yo no pase el 20%. Ahorita se está reiniciando en mi positivo, así que tenemos que esperar que vuelva a iniciar para que esta cuenta siga avanzando. Sí, 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 sí. De todas formas, la solución te laUD alguien. Seguir las vírus, la solución te la Texas y la las vírus, la solución te laudas. Ya empezó a avanzar Pensé que se iba a quedar trabajando el 20% Ya llegamos al 30% Así que esto va a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tardando en avanzar un poco Tal vez yo estoy muy desesperado Este video lo trato de hacer sin cortes Así que vamos a intentarlo Está continuando ¡Suscríbete al canal! 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 para que veas lo que yo estoy viendo en mi dispositivo aquí me tienes esto parece en vivo pero mira ya tenemos idea tenemos idea y yo estoy en ayos 8.3 desde hace mucho que estoy esperando esto se me está acabando la pila así que tenemos que terminar rápido vámonos 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 nos vamos así ya va a empezar a abrir va a empezar a iniciar el sistema y se va a volver a cerrar únicamente que después de hacer esto nos va a decir que que si somos programadores usuarios le ponen usuarios actualizan todo y listo ya tienen un libro espero que les haya gustado y yo los veo el próximo vídeo